Miren, la cosa más favorita en el mundo de Berlín Lobita, 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 lobita Lobita, 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 lobita Ven a Lodo, ven a ver Ahí estamos Lobita, lobita, lobita Lobita, lobita Lobita, lobita, lobita Ahí está, ahí está Ahí está ¿Qué pasa? Lobita, 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 lobita Ven, Lobita, ven Ven Lobita, lobita, lobita Lobita, lobita Lobita, lobita, lobita Lobita no sabe lo que pasa, pero él te emociona mucho por él Miren Lobita, lobita, lobita Lobita, 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 lobita Lobita, lobita Lobita, lobita Ya, suficiente Mucho Vamos a decirle a Lobita que vaya abajo A ver, venga el loba Ven Lobita 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 Venga, Lobita Lobita, ven Lobita Venga, Lobita Venga, Lobita Sí, ven Está muy feliz ¿Qué pasó? Ahí está su Lobita Ahí está su Lobita Qué lindo Bueno, así como se emociona con Lobita Él se emociona con los otros perritos también Nosotros lo ponemos abajo en el vidrio Para que vean los perros de afuera Porque pues como son muchos y yo soy chiquita Yo no lo puedo sacar así porque Algunos de ellos se trepan y lo pueden Arañar Lo pueden arañar Entonces Lobita es como que Pasa así y la oradora también entra bastante Entonces a ellas es como que las ve y se emociona Pero es así, o sea, a él le encanta mirar a los perros Es como un pasatiempo que tiene él Mira, ahí está tu lobita Tu lobita está allá abajo Ahí patea, ahí patea, ahí patea Mira, ya la vio Entonces, miren, él es muy pequeñito Y probablemente no sepa qué es lo que pasa Pero a él le gusta mucho mirar a los perritos Siénteme junto A él le gusta mucho mirar a los perritos Y miren como es sus piernitas Y pues Va a ser muy travieso cuando sea grande Si, lo hemos dicho ya Lobita es como su mejor amiga Porque es la que pasa aquí Es la que pasa aquí casi siempre Y ya le está creciendo nuevamente pelito Berlín Vigito Oiga Diga Hola